¿Qué pasa con Gilberto? ¿Qué pasa con Gilberto? Que nos dejó muchas enseñanzas Y la verdad que fue una persona excepcional La neta Y hay que recordarla con cariño Y con gusto Porque ya sabemos Cómo era la Gilberto Y ánimo, mucho ánimo ¿Qué más? Hay que aguantar Bueno, pues era todo Pues ahí les voy a mantener informado cualquier cosa Saludos a todas y a todos Y muchas gracias A toda la gente Le doy por ver todos los videos De la Gilbertona Por toda la gente que le dio muestras de cariño Todo eso Muchas gracias a toda la raza Porque El amor El apoyo Que le demostraban A la Gilberto Pues eso sirvió mucho Para tenerla Para tenerla más tiempo Con nosotros Entonces Pues gracias A toda la raza Y este Y pues más tarde Más tarde vamos a ver que Que va aconteciendo todo Saludos plebes Y muchas gracias Dios los bendiga A todas y a todos Gracias, gracias Gracias por la muestra de cariño Gracias por la muestra de apoyo Gracias, gracias, gracias A todas y a todos ¿Nos vas a transmitir? Sinceramente no sé Pero yo creo que no Yo creo que no Pues no sé No para venir a ver No es necesario Sí, yo creo que no Eso no No sé la hora todavía Ahorita ya están por llegar al funeral Y ahorita voy a checar eso Y ahorita ya que Ya que este Ya que sepa bien todo Pues ahí les voy a poner Ya la hora y todo Van a asegurar muchas opiniones Como Como una persona Que esté diciendo aquí Que le hubiéramos tenido mejor En el hospital La que perdona Sinceramente Ya no tenía mucho por hacerse En el hospital Se iba nomás entubar Y de todas maneras Iba a fallecer Entonces Sí, estaba dormida Cuando se fue Estaba dormida Así como ella Le dijo una vez Que ella Que ella quería Acostarse Y quedar dormida Entonces Les aviso Ya es oficialmente La Gilbertona Ya no está con nosotros Y ahí les voy a decir El horario De De la relación Gracias Saludos Gilberto Salomón Vázquez Mejor conocido Como La Gilbertona Falleció este jueves A los 88 años De edad En Culiacán Sinaloa La Gilbertona Alcanzó la fama Por su particular Forma de expresarse Llena de metáforas Un lenguaje coloquial Sin censura Y siempre directa La noticia De su fallecimiento La dio a conocer Su representante Pavel Moreno En un video publicado En la página oficial De Facebook De La Gilbertona Y precisó Que alrededor De las 7 de la mañana Se fue de este mundo Detalló Que había enfrentado Otras enfermedades Como el COVID-19 Y el cáncer Pero que finalmente Perdió la vida Por una neumonía Gilberto Vázquez Nació en Guamuchil Sinaloa A los 12 años Se mudó a Culiacán Ciudad en la que Vivió la mayor parte De su vida Nunca se casó Pero vivió Con un muchacho Durante un año Y ocho meses En Estados Unidos Pero en 1988 Regresó a Sinaloa Contó La Gilbertona En el programa De YouTube Entrevista 2 La Gilbertona Se convirtió En una parte fundamental De la comunidad LGBT Por visibilizar La diversidad Entre los adultos mayores Un sector al que En general Se le tiene olvidado A pesar de sus problemas De salud Y de su avanzada edad La Gilbertona Seguía siendo Una figura activa En las redes sociales Compartiendo contenido Y manteniendo el contacto Con sus seguidores La Gilbertona Está siendo velado En una conocida funeraria De Culiacán Lugar hasta donde Acudieron cientos de personas Lleno de muestras De cariño y amor De todos los amigos Que hizo durante su vida Quienes se reunieron Para darle el último adiós Y honrar su memoria Algunos personajes Que enviaron coronas de rosas A modo de ofrenda Fueron el gobernador Rubén Rocha Moya Y el grupo musical Los Alegres del Barranco Llegó también una corona De dos mil rosas Donde se lee Siempre estarás En nuestros corazones Descanse en paz Tus amigos de Jalisco Otra mega corona De las gigantes Vamos a ver ahorita Quien le envía esto A la Gilbertona Ahora son cinco Cinco personas Las que vienen cargando Esta mega Otra Es la segunda En el día Que le traen A la Gilbertona Ahí van Más las que Más las que Más las que faltan No Pidieron cinco Dicen Ahí sabrán Vamos a ver A ver ¿Cómo está? Bendito bien La tía Chumena Está muy triste Y se me da mucho Saludos Ándele Muchas gracias Cris Esto fue el que Le daba Diri Ah ok Ándele Pues Sí Muy Muy penosa La tía Sí Dime que la tía Chumena Sí 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 A doña Filomena Exacto A doña Filomena No más Ahí no más Fíjese No más Y ella Donde está Que dice Está en Yuma Muy triste Ahorita casi me deja llorar A mí Si quieres Le pongo al teléfono Para que le diga Ahorita le llamamos Ahorita le llamamos Sí Oiga Esta corona ¿Quién la manda? Honestamente Les ayude Porque estaban batallando Ajá Posiblemente Tenga el nombre A ver Vamos a ver De dónde De Jalisco De Jalisco Otra Es la segunda Inglia Vamos a ver Pues es lo que dice Es lo que dice Vamos a ver Pues ahí está Amigos De Link Es la segunda Y dice que son Cinco de estas Que le enviaron Que le enviaron ¿Cómo la ven? Son Estas Coronas Mega Coronas De ¿De cuántas rosas? Dos mil Dos mil rosas Dos mil rosas 50 mil pesos Vale 50 mil pesos Otra Ahí están Los muchachos ¿En dónde La van a acomodar? Acá Acá a este lado Cuidado Cuidado Otra corona Otra corona De rosas Naranjas Amarillas Rosas Y rojas Fueron las que adornaron El gigantesco arreglo floral De parte del mayo Zambada Con el mensaje De su amigo Ismael Zambada Otra que llamó la atención Fue una corona Con decenas de rosas rojas Firmada por la familia Guzmán López Que citaba Para una gran persona Que siempre conquistó La sonrisa De sus seguidores Los restos del popular personaje Descansarán perpetuamente En el panteón Los Becos Aunque aún no se define La hora en la cual Será sepultado el cuerpo